Yo mandé botellas Sampler Yo mandé botellas Yo mandé botellas Aún me duele mami no despertar a tu lado Desde que no estás créeme que no he mejorado Ya tomo de más para olvidar el pasado Si no volverás dime cómo has olvidado Si que me duele no puedo evitarlo Quiero tenerte juntita a mi lado Ya nada pasa, quiero gritarlo Me cala tu adiós, no puedo negarlo Dime qué pasa, ya no volverás Quiero tenerte pero tú te vas No quiero esta vida, no quiero llorar Me tienes callado queriendo gritar Oye, dime lo que sientes Si para estar contigo tenemos que ser pacientes No quiero llorar, no sé si verdad me mientes O si volverás, juro ya no ser hiriente Tendremos dañado pero nos gustó lo malo Pienso en recordarte todo lo bueno pasado Tu recuerdo al hombro lo llevo pa' todos lados No digo que vuelvas pues aún no he mejorado Ja bay 10 botellas, que bebo sin pena alguna Encerrado en lagrima's, perdido en las lagunas Ni extraño tus besos con abrazos me perfumas Tomo yo al no hay dos Tomo tú no habrá ninguna Ja bay 10 botellas. 그 bebo sin pena alguna Encerrado en lagrima's perdido en las lagunas Ni extraño tus besos con abrazos me perfumas Tomo yo al no hay dos Tomo tú no habrá ninguna Si ya sé que ya no estás y no deja de doler Me lastiman tantas cosas que sé que no puedes ver Ha pasado tanto tiempo que no va a retroceder Que no va a retroceder Si ya sé que ya no estás y no deja de doler Me lastiman tantas cosas que sé que no puedes ver Ha pasado tanto tiempo que no va a retroceder El recuerdo a mí me invade y sé que no voy a olvidar Todo lo que hicimos juntos ya no va a regresar Maldito sé el tiempo que no puedo parar El corazón se invade y no sé cómo estará Reclamándole este cielo porque te fue a llevar El alma no me sana y no se va a recuperar Si no miro tu sonrisa y no paro de llorar Perdona mis errores me quiero levantar Por lo que te prometí lo hago y no mentí Si pudieras escucharme orgulloso estarías de mí Si pudieras escucharme orgulloso estarías de mí Orgulloso estás de mí Te dedico esta canción como lágrimas al cielo Estarte esperando aquí es mi único consuelo No olvides que te amo Un beso y hasta luego No olvides que te amo Y un beso y hasta luego 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 Sampler Beats Un beso y hasta luego